Gracias, con mucho buen cariño para ustedes, esto se llama, ¿está listo? Me gustan tus ojos, ¿viste? ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! Quiero decirte mi amor Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me gusta el rostro de tu piel Tu presente y tu ayer Me gustan pensadores Me gusta el rostro de ti En mi voz de pasión En mi voz de pisa Liberado De cada vuelo en velado Soñar A mi poder tocar En tu cuerpo Me voy a apoyar Por los recursos De recorrer Me gusta hacer Cansando que me quiera Soñar que ser el mayor Y vivir las hermanas En mi voz de pisa Todo me gusta De ti ¡Ya! Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Cuando te saludo Y yo Y yo Sudo tener Y hacer pensar Que pudiera tocar Y tu alma Tu cuerpo Y al 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 Me gusta de pensar, me gusta. Me gusta de pensar lo que me quieres. Sabes que está en el pello de mi sacerdote. Me gusta, por favor, me gusta. Me gusta de ti. Y además, me gusta de pensar lo que me quieres. Ay, soy el que hizo el mayor de mis placiendas Con su amor, todo me gusta, con el que vive ¡Los valen! ¡Los valen! Por supuesto, muchas gracias por estar compartiando con nosotros esta noche un pelo rebelde Muchas bendiciones y felicidades a la compañera Dios le dé muchas bendiciones a ustedes, a su familia y a todos los que estén aquí Seguimos por supuesto con más música para todos ustedes Vamos a continuar, tomárnoslo siempre tranquilo Ya que algunos se mueven bien por ese momento, por cantar y estar comiendo la presencia Una pregunta, una pregunta vencida ¿Quién del público esta noche viene y está enamorado? Levanten la mano Levanten la mano Todos los enamorados, todos los enamorados Que bonito Miren a ver Esta rapita se llama ¿Será que soy enamorado? Dice De la siguiente manera Que solo se ve aquí ¡Vamos! 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 Muchas gracias muchas gracias Bueno, ¿qué dicen? Continuamos así, tranquilitos, o empezamos a despertar eso ya. Aquí está el hermano. ¿Qué dicen ustedes? Así tranquilito siempre, creo yo. O hagamos algo siempre para los elaborados, pero que ya sea un poquito más alegre, ¿no? ¿Les suena aquello que se llama hermosa experiencia? Vamos a abrir uno más. Pónganse la pira de ahí, compadre. ¿Qué dicen? Este es más terrible, hoy yo vas y me conozco el sol, estando a tu lado, me siento completo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me acuerdan? Esta es la canción de nosotros, papá, que se llama, la próxima universidad, venga. ¿Qué dicen? ¡Suscríbete! 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 ¡Discuitores! ¡Acistencia! ¿Sabes qué? Chiquitita, grosero, de amor, de bonita, de mil gloria, de reina hermosa ¡Se va a la tristeza! ¡Tú estás conmigo! ¡Con tus caricias me invitas del reo! ¡Nos consideramos siempre! Quiero que te quiera, que me haga un motivo, para matarte de algo, no es así que te quiera, y será que el tiempo volviera despasmo. Quiero disfrutar, pero empiezo con esta, y es que me voy a hacer solita, con trevas, y prenderme el tiempo, no es tan extraño. Y quiero que te quiera, 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 que te quiera. Te quiera, que 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 te quiera. Muchas gracias.